¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es lo que me gusta? La chubi, cuya inisão, tzikiyoyu, tuvika uxiyu Para el convite, Donel López, de la Trinidad Peicoyan Condiminando o sillão Xeviquii, coni yuyo Xeviquii, coni yuyo Xeviquii, coni yuyo Xevi, no xe, coni yuyo Yuyo, necconi son Xeviquii, coni yuyo Xe, yuyo, and pais Y van los saludos a la consistida de peras Gracias por ver el video